saludos a todo el mundo hoy vamos a aprender acerca de descuentos discúlpense de letra algo mal cuando rebajan precios rebajas perdón rebajas y ventas ok vamos a aprender de descuentos rebajas y ventas avanzando si yo tengo una situación esto es la definición descuento rebaja y venta una cantidad una cantidad de dinero que tú prestas de el precio original para hacerlo más barato esa es la definición de nuevo una cantidad de dinero que tú restas del precio original de algo para hacerlo más barato avanzando diana fue a la tienda y encontró un libro que quería comprar por 34 dólares ahí está mi precio diana tenía un cupón que le daba un descuento de 20% sobre el precio original del 34 cuánto dinero dinero va a pagar diana por el libro después de aplicar su descuento bueno aquí acuérdense es un descuento es restar verdad bueno estoy restando 20 pero estoy restando 20 de que su precio original el precio original que porcentajes 100 como siempre así que 100 menos 20 serían 80 o sea diana va a pagar el 80% del precio original porque si les restas 100 de 100 les restas tu 20 por ciento lo que te queda es el 80 estás pagando solo los 80 por ciento del precio original tomas el 80 lo haces decimal que se vuelve 0.80 y lo multiplicas por el precio original te da 34 obviamente 27 dólares y 20 centavos diana sólo va a pagar este precio sabes que tienes razón porque este precio nuevo es menor que el de 34 que al fin y al cabo cosas que están en venta hay que pagar menos avanzando la próxima diego se fue a la tienda y él encontró un robot que él quería comprar por un precio de 260 dólares diego después notó que el robot estaba en venta por un 35 por ciento de descuento sobre su precio original de nuevo el precio original es 100 siempre el original es 100 y como esto es una venta en vez de sumar vamos a restar el original menos 35 100 menos 35 igual a 65 100 menos 65 igual a 65 así que aquí para encontrar el precio nuevo del robot busco el 65 por ciento de 260 ok 65 por ciento con un decimal es 0.65 multiplicado por 260 igual a 169 este es mi precio nuevo el precio de venta de oferta del robot sabes que tienes razón porque para ir de 260 a 169 restamos este valor nuevo es menor que el valor antiguo próximo emily se fue a la tienda y encontró un camión esto un pick up truck que son hay perdón un pick up truck es un camión una camioneta un camión creo que lleva acento un camión que quería comprar por 25 mil dólares ok bueno emily notó que el camión tenía un descuento de 45 por ciento excelente una rebaja del 45 por ciento pero la pregunta es diferente en pókense es cuánto ahorraría emily si compra el camión en este caso no te están pidiendo el precio nuevo tú no estás haciendo 100 menos 45 no no están pidiéndote el precio nuevo te están pidiendo la cantidad de la rebaja es decir te están pidiendo el 45 por ciento del 25 mil que se va a ahorrar emily así que 45 por ciento como decimal 0.45 multiplicado por 25.000 te iguala 11.250 11.250 11.250 eso es la rebaja eso es la cantidad que emily se va a ahorrar espero que eso sea la forma correcta de letrarla se va a ahorrar esa es tu respuesta en este caso de pregunta porque te pidieron específicamente la cantidad del ahorro ok a lo mejor ahorrar lleva doble r si lleva doble r perdón ok la siguiente ricardo se fue a la tienda y encontró un nintendo switch que valía 88 dólares perfecto pero era la temporada de las vacaciones así que el nintendo switch tenía un descuento de 30 por ciento y también y también ricardo tenía un cupón por un extra 15 por ciento de descuento del precio nuevo de la venta esto es una ecuada es una solución de dos partes parte número uno 100 por ciento menos el 30 acuérdate el primer descuento este 30 por ciento 100 menos 30 70 tú quieres buscar el 70 por ciento de 88 así que 0.70 multiplicado por 88 te da pumba 61 dólares y 60 centavos pero acuérdate no has acabado también ricardo se dio cuenta que tenía un cupón por un 15 por ciento extra de descuento así que aquí de nuevo el original sería 100 100 menos 15 te da 85 85 por ciento del precio nuevo que es 61 dólares y 60 centavos así que 0.85 multiplicado por 61.60 que es el mismo precio aquí de la izquierda te da tu resultado final 52 dólares y 36 centavos esto es una pregunta particular ya que lleva dos partes pero lo que tienes que entender es que tú resuelves por el descuento inicial de 30 por ciento en la parte número uno y después aplicas el segundo descuento de 15 por ciento al nuevo precio para darte tu resultado final reunión no Gracias.